...tumbes, ahí un policía terminó en el suelo cuando intentaba subir a un detenido a la patrulla. Este hombre, que se encontraba en un estado de ebriedad, se negaba a subir al vehículo policial, se oponía a la situación y cuando intentan subirlo a la fuerza, pues el peso vence a uno de los efectivos que termina literalmente en el suelo. Pese al incidente, este sujeto logró ser llevado a la comisaría de San José, donde fue puesto a disposición de las autoridades por manejar el estado de ebriedad.